¿Qué hay malditos degenerados? Ya tenemos Discord y Twitch, link en la descripción Bueno chicos, como saben he estado haciendo directos en mi canal personal, sí, streams Y todos por ahí me dijeron que haga un especial sobre la televisión peruana Y me puse a pensar, mmm, ¿por qué carajo nunca he hecho un especial de la televisión peruana? Si hay tantas joyas para decir, what the fuck Así que vamos a viajar por el tiempo para revisar lo más viral y claramente lo peor de la televisión peruana ¿Están hablando tonterías? ¿Qué cosa, Laura? ¿Qué haces viendo películas porno tú, ah? Yo, yo veo porno porque ahí se aprende a hacer el amor Ay, yo, yo soy un hombre ya ¿Qué haces en el internet? Ay, viendo películas porno Ay, te ha cuidado las mamás que viajan a sus hijos adolescentes con el internet Ahí están las consecuencias Pero yo soy un hombre, Laura Si no que la mierda de mi hermana quiere que estudie cada rato Perdóname ¿Por qué estudio? ¿Cómo te puedes meter con una criatura? Oye, tú estás mal, eres enferma total ¿Ah? Yo no tengo la culpa que este mocoso me anda siguiendo Yo no tengo la culpa ¡Pero mi amor! Ese mocoso está atrás mío Yo me no me interesa ¿Para qué? ¿Cómo? Mi único amor Tú no eres mi amor Mi amor es Omar Yo no Silencio ¿Cómo lo vas a llevar a un hotel a un niño de 13 años? Pero señorita, yo no tengo la culpa que él anda atrás ¿What the fuck? Con razón votamos a Laura Bozo del país Y con razón la votaron de México también Eso es televisión basura en su máxima expresión ¿Cómo van a poner a un niño que dice que le encanta el por nosotros? ¿Y esta tía se lo come? ¿Cómo lo vas a llevar a un hotel a un niño de 13 años? Pero señorita, yo no tengo la culpa que... Tremenda Piddle Bear Y tremendo degenerado Seguramente está viendo este video de What the fuck show ahorita mismo Yo veo porno porque ahí se aprende a hacer el amor Miren, yo sé, claramente el programa de Laura Bozo es actuado y todo eso Pero no deja de ser televisión basura Y Laura Bozo es una figura legendaria del fail en la televisión peruana Pero nunca tanto como los epic fails de los guerreros y combatientes ¿Quién fue derrotado en la batalla de Waterloo? Paso ¿Napoleón Bonaparte? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso cúbico? ¿Cúbito? Paso ¿Quién interpreta el tema cuando calienta el sol? Paso Luis Miguel, completa el refrán ¿Más sabe el diablo por viejo? Que por sabio Que por diablo ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio No, espérate, no ¿Cómo va a decir que Leonardo DiCaprio pintó la Mona Lisa? ¿Y quién pintó la noche estrellada? Van Damme Esto es cultura general Que les hagan un examen antes de entrar o algo Este tipo de gente no puede influenciar a la juventud Estos guerreros son puro cringe Y estoy seguro que esto es solo la punta del iceberg Porque donde está la carne más sabrosa No es en esos programas de ficción Está en las noticias En los reporteros Y en las entrevistas Ahora, yo no soy maricón ¿Y por qué me van a decir maricón? Entonces me molesta mucho ¿Pero eres o no eres? Puta Puta No, no, no No, no No, no No te puedo hacer nada No te puedo hacer nada Sí, ya, corta, corta, corta ¿Qué tal? Solo te preguntaron si eres o no eres No te tienes que molestar por una simple pregunta, Jimmy Y sí, claramente podemos ver que eres Nadie se molesta así por una pregunta Y este personaje, Jimmy Sandy Tiene varias joyas en la televisión peruana Como cuando se peleó con el humorista Melcochita En televisión abierta Me agarran a mí ¿Cómo será de viejo este? Cállate la boca ya, carajo Uy, 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 uy Ya, ya Mira, no te Ya cállate la boca Ya me cansaste ¿Tú lo que pasa es que quiere que te responda para que haga? A ver, responde pues Si puede, baboso Me da pena Me da pena Mira, te rompo tú ¿A quién vas a romper, oye? A ti, baboso ¿Qué? 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 ¿Te crees que te tengo miedo? ¿Por qué era así? Cállate la boca porque me está... Dios, saco Uy, 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 este se desconoce ¿A quién? Pits up ¿Por qué? Miren, no sé si esas personas lo hacen por rating o no Pero cada vez que prendes la televisión en el Perú Pasa algo como esto Y es lo más cringe del planeta Aunque tengo que admitir que sí es bien divertido Pero si seguimos explorando la jungla peruana de televisión Podemos toparnos con una criatura especial Un unicornio en la jungla Llamada... ¡Susy Díaz! Ayúdenme a empujar a Susy, por favor A ver, todos, ayuden, ayuden ¡Susy, te tienes que agarrar! ¡Susy! ¡Guata! ¿Qué estoy viendo? ¿El Titanic? ¿Y por qué carajo la cámara sigue filmando? Ayúdenle a noven que se está muriendo Muy aparte de este epic fail, lo peor de todo es que le entrevistan después de que pase toda esta tragedia Susi, ¿qué pasó? Casi me he ahogado No entiendo a estos reporteros, lo único que piensan son en la nota No tienen ni ética ni moral Ellos quieren ver cómo el mundo arde Como en este reportaje donde no interfieren Porque una chica está buscando a su perra, ¿Pituca? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Que estos hombres? Nosotros sin querer, queriendo No sé qué hicimos con los cables de electricidad Pero estos hombres nos intervinieron sin querer Así todo lo que hagas, mi mamá a rostar la chupita Sabes que mi tío es desde Lima Y que no le hagan a todo tu joder Quiero que él me traiga a mi perra Mi perra se vendrá a un ser que él, Pituca Tras algunos minutos de búsqueda Encontraron a su tan querida mascota ¿Pero qué carajo? ¿Cómo una perra puede ser Pituca? Mi perra se vendrá a un ser que él, Pituca Esto solo puede pasar en Perú, concha su madre ¿Qué tan ébrio tienes que estar para decir que tu perro pertenece a la clase más alta de la sociedad? Y todavía insulta a los policías Y los reporteros no hacen nada ¿Qué les pasa? Están haciendo noticias, no entretenimiento Y por esa falta de ética Vamos a ver los bloopers más grandes de los periodistas del Perú Estamos en vivo, estamos haciendo un recorrido A ver maestro ¿Usted es el rey de los pavos o los lechones? No, por eso hay que de todo, por los dos, porque qué rico Vamos, vamos con los lechones Estos lechoncitos, ¿de dónde los traen al igual que los pavos? Me supongo del norte o de acá, el urín pues Ahí más crían los lechones, el urín ¿Cuánto pesa cada uno de estos lechoncitos? ¿Cuál aproximadamente? Me supongo a partir de 7 a 10 kilos ¿Usted se supone todo? ¿Usted echa en vega cava pasada por acá? Bueno, yo soy transportista Me estás agarrando de pavos ¡Qué rica troleada! ¿Cómo te vas a hacer pasar por el vendedor de lechón Cuando solo eres un microbusero? Nivel de troll, 10 de 10 Pero esto no deja de ser una joya de la televisión peruana Porque en este ejemplo podemos ver cómo es la sociedad Les llega todo al pincho Así que sigan troleando a estos reporteros Que lo único que les importa es la nota Sobre todo cuando ni siquiera saben de qué se trata ¡Como este! Me pondré el casco, aunque con el audífono no lo sé Pero de todas maneras vamos a intentar A ver Despacio, despacio No, no, no ¿Estás en vivo? Eh, bien, era nuestro compañero Mario Brais Eh... Lo mejor del video es la periodista cagándose de risa Tremendo ruffle them out Bien hecho Se lo merece por querer robar cámaras Podríamos decir que en este momento Terminó su carrera Esto es la televisión peruana Nosotros no vemos noticias Vemos comedia A la gente no le importa hacer el ridículo Pelearse en cámaras Y mucho menos faltarle el respeto a la policía en televisión Como también lo hizo Melcochita Señor policía Díganle, ¿Usted sabe el cuento del maricón que estaba arriba del árbol? No Bájate pa' contártelo ¿Cómo le vas a decir eso a un policía en televisión nacional? Pero ¿saben qué? Tengo que admitir que Melcochita es un crack Me cagué de risa No entiendo por qué la policía no la reza Le dice algo, solo se ríe En este país a los policías se los pasan por los websites Y este video a continuación va a probar mi punto Aunque no sea de televisión Fue muy viral hace unos años No me toques No me toques Tú no sabes quién soy en primer lugar Tú tampoco sabes quién soy No me toques hoy Te ves bien, ¿cómo crees? Te ha suspensado la licencia ¿Qué chuchero eres tú, huevón? ¿Qué chuchero eres tú? ¿Qué te preocupes? Te apuesto en tu cara Que nunca has terminado tu primario ¿Qué chuchero eres, huevón? Eres del campo Eres un campesino Indigente No eres mi mierda No eres mi mierda No eres nada En primer lugar, te digo así Así Ya eres huevón Ahí te pongo Así en conocimiento Es una pregunta cultural No sabes mi mierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Piensa, bechazo Piensa Estudia, sonso What the fuck? Si eso pasara en otro país En Canadá Estaría bajo rejas Lo peor de todo Es que el policía se deja ¿Cómo le va a decir esto? Piensa, bechazo Piensa Estudia, sonso Esto solo pasa en Perú Conche su madre Y estoy seguro Que solo hemos visto La punta del iceberg Y a los que ven este programa Del extranjero No te asustes Esto vivimos el día a día Hace rato Estamos acostumbrados A ver estas huevadas Pero bueno Si quieren que haga La segunda parte De lo peor De la televisión peruana O de otros países Por favor Déjala en los comentarios Dale un pulgar arriba Y suscríbete al canal Si quieren mandarme videos Estoy en mi Instagram Y también Hemos abierto Un canal de Discord Donde pueden mandar bullying Y todo lo que quieran Link en la descripción Pero muchas gracias por venir Este What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox Nos vemos Este domingo En What The Fact Show Lo sé Hoy día es jueves Me pasó un día Pero siempre voy a estar acá Tratando de sacarte Una sonrisa Y si no lo sabes Ahora Lo sabes